¿Quién dijo Que el amor con unos tragos se te olvida Que el tequila cura todas las heridas Eso es mentira, a mí me duele más tu adiós Me empino El bucana, pero en él no está el olvido La cerveza me recuerda estar contigo Y el tequila el que me exige oír tu voz Perdón por marcarte a estas horas, mi amor Estuve tomando y quise oír tu voz No puedo arrancarte de mi mente y corazón Como te extraño Perdón si interrumpo tus sueños, mi amor Pero le hace falta a mi cielo el color Y disimularé mi tristeza No se me está adorando Te sigo amando Te sigo amando Y te sigo amando Y así suena Uriel Barrera Intenté ser fuerte Pero me falló Y si estoy llorando Y si estoy llorando Yo culpo al alcohol Le di un golpe bajo a mi ego Mañana me arrepiento corazón Con tragos amargos me armé de valor Y veintiocho veces me dije que no Jamás he rugado y me hace daño El orgullo me ha fallado El orgullo me ha fallado, no sirvió Perdón por marcarte a estas horas, mi amor Estuve tomando y quise oír tu voz No puedo arrancarte de mi mente y corazón Como te extraño Perdón sin interrumpo tus sueños, mi amor Pero le hace falta a mi cielo el color Y disimularé mi tristeza No se me está adorando Te sigo amando Te sigo amando Subtitulado por Jnkoil